señores ya lo he cosido a ver yo lo quería coser pero para que vean listo ya lo he cosido por acá ya los dos así así les he dicho lo he cosido ahora que hacen doblan para arriba acá le dan unos piquetes yo le he dado piquetes ya para que no les vale le dan piquetes yo le echo piquetes le dan piquetes para que yo estoy trabajando con un paño lenzi poquito que jala entonces que hago ahora está como tengo que dar la vuelta bien miren como me quedo tengo que estirar estiró bien es porque vamos a pasarle un pespunte ahora estiró de esta forma y le pongo alfileres yo voy a poner acá listo así acá le pongo alfileres para que esté bien estirado y de igual manera atrás no lo tengo que agarrar porque miren miren acá está muy abajo este lado no lo agarren solamente este lado lo agarrado y no estás listo así 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 listo ahora sí lo volteamos y estiramos bien estirado ya no me va a sobrar como en antes como hace rato entonces acá le pongo un alfiler acá le pongo otro alfiler listo y acá lo estiro y que si ustedes quieren lo irbana ya así listo 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 ya está ahora voy a pasarle una costura por acá luego lo voy a lo voy a igualar acá voy a cortar esta parte que me está sobrando ya entonces acá si me puede sobrar lo igualo y luego es el punto festón entonces qué voy a hacer ahora voy a coser no voy a coser toditas por encima voy a coser y luego ya hay igual o estas partes y luego hago punto festón eso sería todo buenas tardes y aquí prácticamente ya estamos terminando nuestro proyecto del dinosaurio multiusos no la parte de abajo ya está ya lista ustedes han visto ya esto ya no hay problema estamos dando el acabado a la parte de todo lo que es la cabeza del dinosaurio miren ya esto solamente lo pegan lo pegan ya lo pegué pero antes tienen que hacer sus puntadas estas partes ya y lo colocan así no derecho sino medio de costadito así de esta forma es igual así mirando hacia adentro ya los dos así mirando hacia el de costadito mirando hacia adentro así de esta forma pegan esto y luego esto lo van a pegar acá una vez que habían pegado le dan una punta pegado acá le echan silicona y me dan una puntada hacia adentro escondida para que esté más seguro ya por eso que todavía todavía no lo he hecho hasta lo voy a hacer sólo lo estoy haciendo para que ustedes vean listo miren esta es puntada atrás también está bordado con hilo puntada atrás ya de igual manera los ojitos ya y aquí la naricita también está apuntada atrás en el molde les he puesto yo más o menos como es y es puntada atrás nada más ya entonces ustedes si no pueden lo hacen con un lápiz y seguían para poder hacer el bordado para que les salga bien hay un lapicero que ustedes lo hacen con el lapicero y luego el lapicero con el calor se borra ya búsquense si alguien tiene o conoce pueden hacer así ya y si van a hacer con el lapicero obviamente el lapicero porque el lapicero mancha ya entonces punta atrás punta atrás punta atrás ustedes vean cómo lo hacen y de igual manera acá punta atrás ya y luego pegan al medio no el reno central el cachito central ya está pegado luego está pegado nada más pero luego le voy a dar su puntada por acá adentro para que esté bien así bien bien sujetado para que quede bien y luego ya estos los pegó de esta forma acá de esta forma son los cachitos que van así paraditos ya y luego van a distribuir y luego miren primero esto ya han hecho pone toda la parte de atrás que ya debe estar así con sus líneas hechas juntada atrás ya colocan esto encima y encima va a ir la cabeza de esta forma así luego ya esto lo van a pegar lo pego todo así lo miren cómo lo van a distribuir ya así lo distribuyen en cada borde ya ahí así así como está lo distribuyen esto va bien paradito acá bueno ahorita lo voy a pegar quiero darle una puntada escondida aquí para que ustedes vean cómo me está quedando y luego le hacen su razón aquí que bueno la persona quien quien quiere este razón quiere un razón de esta forma y bueno ya y le voy a poner su razón ahí ya voy a darle la punta aquí ya lo voy a dar lo voy a pegar las puntadas ya definidas y con eso ya les muestro también en el vídeo cómo quedó al final listo gracias ahorita ahorita les mando bien señoras ya terminamos ya de coser primero como les dije lo he pegado y y luego lo he cosido ya ya está ya miren ya no levanta nada lo he cosido le he dado primero lo he pegado como ustedes les mostré y luego lo he cosido para que esté más seguro de igual manera estos los he cosido le he pegado y luego lo he cosido ya por la parte de adentro punta escondida de igual manera esta parte de acá luego lo he cosido junto los dos los he cosido y luego con la cabeza lo he cosido lo que he pegado y no he cosido son los los cachitos y entonces cómo van a pegar estos cachitos miren acá me he sobrado uno silicona le van a echar así no acá abajo sino acá arriba así y es ustedes le pegan así este va a ir acá así de esta forma al medio es el que me falta y ya está y ya está y así he pegado los demás ya con esto ya está muy bien pegado su rosón no y esto ya bueno ya la parte de abajo ya ustedes han visto cómo lo he hecho para para que esto estas dos partes miren no se note nada listo y atrás no se olviden de colocar le ponen un vez en un huequito le hacen un huequito aquí atrás y meten una cinta una cinta me tengo para que una cinta lo que ustedes quieran para que delgadita bueno yo no tenía delgadita esta es la cinta más delgada que tengo y por eso le he puesto como le he hecho un huequito luego lo cosen cosen la cinta con con la cabeza pues no con con esta parte de aquí lo cosen a mano a mano y una vez que han cosido le ponen un pequeño refuerzo del mismo color yo le he hecho camita este pequeño refuerzo lo he puesto encima y listo para que no se note es ese huequito que hemos hecho para que para colgarlo porque necesitamos colgarlo listo con eso ya estamos terminando entonces le pueden poner un rosón esta cinta le he puesto porque tengo aquí encontrado como les digo siempre ustedes buscan sus materiales de acuerdo a sus posibilidades también lo que tengan en su casa utilice ya entonces yo estoy utilizando lo que yo tengo ya entonces he tenido esta cinta y bueno es lo que estoy utilizando ya listo entonces que más con esto ya estamos acabando el proyecto del dinosaurio multibusos no toda esta parte miren de aquí que nos va a servir los bolsillos para colocar ahí todo lo que nosotros vamos a querer colocar no listo listo con esto estamos acabando listo y ahora voy a voy a hacer los moldes para mandarles el siguiente proyecto que es una gallina portagüedos listo hasta mañana